del día, moción del Grupo Municipal Socialista para mejorar el marco legal y medidas municipales y autonómicas en relación con los procesos de desahucio. Para su presentación, señor Puente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación y público asistente. Con fecha 15 de noviembre del presente año, el Gobierno de España aprobaba el Real Decreto Ley 27-2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Lo hacía, como tiene por costumbre el Gobierno del Partido Popular, desde que obtuvo la confianza mayoritaria de la ciudadanía hace ya casi un año o más de un año, sin acuerdo con ninguna otra fuerza política y sin apoyo en más que sus propios votos. Bueno, en este caso, sus votos y también los del partido Unión, Progreso y Democracia, que decidió aprobar la convalidación del Real Decreto en sede parlamentaria. Esta medida legal solo puede calificarse de parche que no responde a las necesidades reales de la población afectada y que parece más bien confeccionada a la carta para esas entidades bancarias a las que con una mano prestamos ayuda de los recursos de todos, mientras con la otra permitimos que aprieten el cuello a los ciudadanos que las sostienen. Las carencias del Real Decreto son tan evidentes que el impacto en cifras a la hora de paralizar los procesos de privación de la propiedad y posterior lanzamiento de ciudadanos y ciudadanas de sus viviendas es un impacto mínimo que quienes efectúan un seguimiento de los procesos en marcha cifran en un 15%. Por eso traemos esta moción al Pleno. Por un lado, para que este Ayuntamiento traslade al Gobierno de España la necesidad de que esta medida legal, pero insuficiente, se amplíe. Y, por otro lado, la moción pretende, en el ámbito de las competencias estrictamente municipales, incorporar medidas que puedan ayudar a paliar la situación. En este sentido, se ha recibido una enmienda del Grupo Político Municipal de Izquierda Unida, con suficiente tiempo razonable para su estudio y toma en consideración, que nos parece, y anticipo, no anticipo su contenido, que supongo que desarrollarán los concejales de Izquierda Unida, pero sí anticipo que nos parece positiva, nos parece interesante, por difícil que pueda resultar convencer de esas permutas a las entidades de crédito, pero que nos parece positiva y anticipo que vamos a apoyarla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Puente. Por un voto de Izquierda Unida, señora Sánchez. Buenos días de nuevo. Hace apenas cuatro años o cinco, los bancos todavía daban préstamos en condiciones aparentemente ventajosas para comprar una vivienda en propiedad. Se repetía entonces que alquilar es tirar el dinero, porque las hipotecas a 30, 40 o incluso más años permitían mensualidades ficticiamente baratas. Pero la banca se aseguraba en la letra pequeña tener la sartén por el mango. Ya entonces se producían los primeros desahucios y las denuncias de asociaciones de consumo ante las cláusulas usureras de los créditos hipotecarios. Pero parecían casos aislados. Gente imprudente que no había echado bien sus cuentas y que hasta cierto punto se decía que se lo había buscado. Pero ahora vemos que la estafa fue generalizada y que nos puede pasar a cualquiera. Nadie quiso ir entonces a quienes advertimos del peligro de la burbuja inmobiliaria porque parecía un juego en el que todo el mundo salía ganando. Los gobiernos vendían cifras de crecimiento. Las empresas del sector y la banca se lucraban a manos llenas y el común de los mortales tenía su pisito. Se decía en broma eso de que el piso no es mío, sino que es del banco y vaya si lo hemos comprobado, pero con toda su dureza además. No fue un cúmulo de errores porque la banca y las inmobiliarias sabían que si tenían algún problema íbamos a ir todo el mundo a rescatarles con dinero público. Porque de sus deudas millonarias y sus stocks de vivienda nos hemos hecho cargo entre toda la ciudadanía a escote. Pero ¿quién mueve un dedo por esa pareja que ha perdido el empleo y se va a la calle por deber unos cientos de euros de hipoteca? O por sus familiares que se habían decidido avalarles y de repente ven peligrar hasta la vivienda que habían pagado hace muchos años. Estas cuestiones se han visto hasta hacen bien poco como problemas personales. Hemos llegado a ir que quien tenga deudas que las pague. Nos alegramos ver desde Izquierda Unida que poco a poco se va cambiando la actitud al respecto y en vez de poner la vista en el rescate a la banca, se pone la vista en el rescate a las familias, a las personas. Por eso Izquierda Unida va a apoyar esta moción en todos sus puntos sin ningún tipo de matices. Y queremos proponer además, ha hecho referencia a ella el señor Puente, una enmienda de adición para sumar otra propuesta en una línea similar a todos los puntos que se han planteado en la moción. La propuesta la tienen bien reciente porque la hemos llevado a viva. Es que intentemos permutar con entidades financieras las parcelas municipales de las eras por viviendas pendientes de desahucio para permitir que las familias afectadas se mantengan allí con un alquiler social pactado con el Ayuntamiento. ¿Y por qué volvemos a la carga desde Izquierda Unida, aunque sea una empresa difícil? Pues porque ha vuelto a quedar desierta la subasta de esos terrenos por los que el Ayuntamiento pretendía ingresar cerca de cinco millones y medio de euros. Además, no es una cosa que lo diga Izquierda Unida, sino que la Asociación de Promotores Inmobiliarios ha explicado con claridad lo que ocurre. Ha dicho textualmente que la Administración tiene que tener claro que ni a corto ni a medio plazo las empresas van a comprarle suelo porque ninguna entidad financiera va a dar crédito. Así que, como el suelo no se va a vender, desde Izquierda Unida consideramos que es una oportunidad inmejorable para forzar a las entidades bancarias a realizar esa permuta y destinar esos suelos a un fin de interés general. Creemos, además, que esa subasta desierta por segundo año consecutivo es motivo suficiente para reconsiderar la propuesta que les hicimos. Pero, por otro lado, la situación es suficientemente grave como para que todos tengamos alturas de mira. Así digo todos. Y por eso Izquierda Unida va a apoyar cualquier propuesta que aporte algo de justicia social a esta situación tan dramática. Pero es cierto que la justicia solo es plena con memoria, sin rencor, pero con memoria. El compromiso de Izquierda Unida es con las personas, con la gente que sufre los desahucios. Y no por ello podemos permitirnos no mirar de quién vienen las propuestas o de quién está sentado en cada momento en el sillón de la Moncloa. Por eso vamos a apoyar esta moción sin reticencias, lo hemos dicho. Y no vamos tampoco a dejar de apoyar esta moción porque el Partido Socialista haya formado parte durante mucho tiempo contra el muro, que nos hemos estrellado muchas de estas propuestas que hoy trae aquí a este pleno, pero no solo Izquierda Unida, sino lo que es más grave de muchos movimientos ciudadanos. Tampoco decía vamos a dejar de apoyar esta propuesta que nos parece estupenda y nos parece que hay que insistir, por supuesto, porque fuera el Partido Socialista quien pidiera una negociación bilateral al Gobierno sobre este tema, sin contar con el resto de los grupos. Y lo que es muchísimo más grave a nuestro entender, sin contar con las personas afectadas. Pero, como decía, lo recordamos y recordamos también las palabras del portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, que casualmente las dijo hace un mes y hoy encabezan la moción del Partido Socialista. Decía, es más lógico que el Gobierno se siente con todos los grupos parlamentarios, que se abra una mesa de negociación, que se llame a los afectados y a los representantes de los afectados, que son los que están dando la cara, que son los que están acompañando a la gente, que son los que han ayudado a que se paralicen muchos desahucios y que son los que en definitiva saben del tema. Sin más, evidentemente, vuelvo a repetir nuestro apoyo incondicional a esta emoción y le pedimos al Partido Popular que tenga esa altura de miras y que la apoye también. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo de Gobierno, señor Enriquez. Sí, buenos días, señor alcalde, compañeros de Corporación, señoras y señores. Pues mire, nosotros no vamos a apoyar esta moción ni la enmienda de Izquierda Unida por diversas razones. En cuanto a la moción del Grupo Socialista, por cuatro razones que son todas ellas bastante claras. La primera es porque esta moción está caducada, a pesar de los esfuerzos del señor Puente de reconocer lo que no dice en la moción. En primer punto dice que se aprovechase la fase de convalidación del Real Decreto del Gobierno cuando ya se ha convalidado. Lo trata de rectificar ahora, cosa que le honra, pero desde luego en el texto de la moción, cuando la leen todos ustedes en la parte expositiva, se dice que se aproveche, en la parte que se propone, ese proceso de convalidación cuando ya se ha producido. Por lo tanto, es una moción caducada en ese aspecto. La segunda de las razones es porque contiene grandes falsedades. Usted ha incurrido de nuevo en ellas. Se dice que es que el Gobierno está solo. Es la misma cantata que decían ustedes cuando gobernamos en el anterior periodo, es que el Gobierno está solo. Pues mire, no solo lo ha apoyado Unión, Progreso y Democracia, también un diputado de Unión del Pueblo Navarro. Pero es que se han abstenido otras dos formaciones, el Foro Asturias y la coalición canaria. Es decir, 185 votos a favor y 146 en contra. Es decir, es una soledad muy bien acompañada por más de 11 millones de votantes y, además, otras formaciones políticas. Por lo tanto, señor Puente, señores socialistas, no cuela eso de la soledad del Gobierno. Y la tercera de las cuatro razones es porque aún se puede consensuar la reforma. Esto es una iniciativa del propio Gobierno, es el que ha tendido la mano, por mucho que ustedes digan otra cosa. Es el propio Gobierno del Partido Popular el que ha ofrecido ese consenso y el que ha negociado con todos los grupos políticos, especialmente con el grupo socialista, señor Puente, usted lo sabe muy bien, durante tres días en las que no fueron capaces los negociadores de llegar a un acuerdo para llevar al Congreso. Pero gobernar es eso, tomar decisiones. Y el Gobierno ha hecho bien tramitando esas medidas urgentes y extraordinarias de ese real decreto ley, para precisamente salir en rescate de las familias que no pueden pagar su vivienda habitual y aprobar una moratoria de dos años, nada más y nada menos de dos años, para evitar lanzamientos para familias en determinadas situaciones de dificultad económica y social. Y la cuarta razón es cuando ustedes intentan personalizar estas mociones, un poco tipo que les ordenan los aparatos de los partidos, es personalizarla al caso de Valladolid. Y si nos pide usted que hagamos tres cosas, cosas que son realmente sorprendentes, algunas de ellas. Dice usted que la Policía Municipal no colabore en la ejecución de los desahucios, salvo que sea por mandato judicial. Es que toda la actuación de la Policía Municipal en esas materias se realiza con un mandato judicial, señor Puente. Esto es así de claro y es un poco sorprendente que usted trate de decir lo contrario. Y luego, además, otras de las propuestas que ustedes proponen, sobre todo aquella de retirar las cuentas del ayuntamiento de aquellas entidades financieras que hayan ejecutado desahucios, pues fíjese usted, el ayuntamiento se quedaría prácticamente sin cuentas, pero no sería el mayor problema para el ayuntamiento, sino para los propios vecinos de Valladolid, que actualmente y gracias a muchos años también lo hicieron ustedes en su época de gobierno, se otorga la condición de entidad colaboradora a cualquier entidad de crédito que decide abrir una sucursal en Valladolid, precisamente para facilitar a los vecinos que puedan pagar sus tributos y satisfacer sus cuentas con el ayuntamiento de una manera fácil y cómoda. Y lo del parque de viviendas, pues ya se debatió en el pleno anterior. Conocen la postura de nuestro gobierno a través de la concejalía, la concejala de urbanismo y, por lo tanto, es cosa ya debatida hace un mes, señor Puente, hace un mes. Pueden intentarlo todos los meses que quieran, pero saben perfectamente cuál es la posición del gobierno municipal en esta materia. Y saben también, y es a lo que se han negado ustedes con su voto en contra en el Congreso de los Diputados, que el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, está mandatado por el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía popular en España, al menos hasta ahora, para crear, obligar a los bancos y las entidades financieras que tienen viviendas vacías. Se calcula unas 6.000 viviendas vacías en estos momentos en España a que se configure ese parque de vivienda social con alquileres sociales, precisamente para personas que no puedan hacer frente a sus deudas hipotecarias y se vean privadas de su vivienda habitual. Por lo tanto, señores, menos demagogia y más arrimar el hombro. Eso que decían ustedes hace poco menos, poco más de un año, cuando estaban en el gobierno, que arrimásemos todos el hombro, pues eso es lo que les toca demostrar a ustedes en todas las materias y, especialmente, en las que afectan a familias con mayores necesidades en estos momentos de crisis. Pero es que no crean ustedes que a los españoles se nos va a olvidar tan pronto su paso por el gobierno. Está bien eso de pedir perdón, pero no es suficiente. No vamos a repasar aquí las morales cristianas, sino la moral pública. Y no basta con decir perdón, no hice nada cuando goberne y ahora decir que los demás hagan lo que uno no hizo y, encima, con imposiciones y con mociones de este tipo. Eso es escurrir el bulto, señores socialistas y señores de Izquierda Unida. Hace menos de un año ustedes estaban en el gobierno, se marcharon de él sin haber tomado ni una sola medida en estas materias. Ni una sola. Y por eso Soraya Rodríguez, nuestra paisana, ha tenido que pedir perdón muy recientemente, cosa que la honra, pero, desde luego, el movimiento pendular de no hacer nada y exigir a los demás todo, pues no se justifica demasiado. Pero es que, además, ustedes fueron los primeros que dieron dinero público a la banca y ustedes fueron los primeros y los últimos en negar la crisis con la boca llena. El señor Solves, en el año 2008, negaba la crisis en un debate que le hemos recordado muchas veces, pero que invito de nuevo a la ciudadanía a que lo busque. Está en el YouTube y se puede ver lo que decía el señor Solves en 2008. Y ahora ustedes, en la moción enlatada de Ferraz, nos dicen que es que ya había crisis en 2008. Pues, evidentemente, muchos españoles supimos entonces que Solves mentía. Ahora lo sabe toda España y todo el mundo. Pero es que el señor Solves ha pasado de mentir, negando la crisis, a sentarse meses después en el Consejo de Administración del Barclays Bank en España. Es decir, un banco pequeñito que su tarea y su objeto social es perfectamente el hacer caridad, como todos sabemos. Ese es el doble discurso del Partido Socialista y, por lo tanto, no vamos a permitirles a ustedes el más mínimo ápice de demagogia en un tema tan serio como el que nos ocupa. Muchas gracias. Gracias, señor Enrique. Señora Sánchez. Perdón, 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 perdón. Señor Puente. Sí, dice usted, señor Enriquez, que no se van a ustedes a olvidar tan pronto del paso de los socialistas por el Gobierno. Pues, mire, al paso que va la burra, los que no se van a olvidar son los ciudadanos del paso por el Gobierno de ustedes. Al paso que va la burra tengan seguro que lo van a recordar por décadas con lo que ustedes están haciendo, con todo lo que durante muchas décadas este país consiguió, gracias en parte, en buena parte, a los gobiernos socialistas. ¿Cuándo se han decidido ustedes a legislar sobre esto? Y es verdad y tiene razón la señora Sánchez de que hay que hacer historia. Se han decidido cuando el Partido Socialista ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Hasta entonces ustedes se han limitado a estar de brazos cruzados en relación con esta situación. Y, hombre, que me exhiba usted el apoyo de UPN con la que está cayendo. No sé si es el diputado que les ha apoyado a ustedes, es el del sobre o el que se marchó de UPN antes de ir a por el sobre. Pero, desde luego, no es para exhibirlo con mucho orgullo. Tener dos apoyos, el de Unión, Progreso y Democracia y el de la sucursal Navarra del Partido Popular, como únicos apoyos a la soledad del Partido Popular en esta materia. Pero es verdad, usted dice que no hay que hacer demagogia y yo he venido aquí a no hacerla. He venido a hablar de los problemas de la gente y de la forma de solucionarlos. ¿Y cuáles son los problemas que tiene la sociedad en este momento en relación con los desahucios? Pues uno de los problemas importantes es esta medida legal. Aprobar una medida legal que no contribuye a resolver los problemas y que los deja abiertos de par en par sobre la mesa es un grave problema. Y lo voy a explicar. ¿Qué es lo que dice el Real Decreto o con qué nosotros nos mostramos en desacuerdo en relación con el Real Decreto? Que ustedes han aprobado y que usted, con mucha alegría, dice que va a resolver los problemas de la ciudadanía que se encuentran en dificultades. Lo primero, el Real Decreto solo interviene en la fase irreversible del procedimiento hipotecario, la del lanzamiento. Es decir, ustedes tratan de intervenir exclusivamente cuando el ciudadano ya ha perdido la propiedad sobre el inmueble. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que debe hacerse? Intervenirse en la fase anterior. Propiciar una solución al pago de la deuda antes de que el procedimiento haya privado de la propiedad al ciudadano afectado. Manteniendo la deuda, manteniéndola como ustedes lo están haciendo y que no se enjugue con el importe obtenido en la subasta. Segundo, el decreto no impide que la deuda se incremente durante su vigencia. Sí, ustedes le dan una moratoria de dos años a las personas afectadas en procedimientos de lanzamiento, como consecuencia del procedimiento hipotecario, pero la deuda sigue incrementándose. Pero lo más importante, lo más grave de este decreto es su enorme carácter restrictivo. Afecta, como he dicho antes, según quienes están haciendo un seguimiento de los procesos de desahucio, a un máximo de un 15% de los ciudadanos que en este momento están afectados. Y lo van a entender fácilmente. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué requisitos se piden en este decreto que cumplan las familias para poderse acoger a las medidas que en él se establecen? Pues se establecen unas medidas acumulativas con carácter general que yo les voy a explicar. Lo primero que se pide es que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Lo segundo, que en los cuatro años anteriores, al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. ¿Cuáles son esas circunstancias modificativas? Pues lo explican después. Se entiende que son circunstancias significativas o alteraciones significativas cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado al menos por 1,5 veces el importe de la hipoteca. Lo tercero es que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Y, por último, que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor. Y yo pregunto, señores del Partido Popular, ¿y no era más fácil decir que estarán en situación de acogerse a estas medidas quienes no puedan pagar la hipoteca? ¿O es que piensan ustedes que quien no paga la hipoteca lo hace por capricho? Entiendo que se establezca el criterio de que sea única vivienda, que sea la primera vivienda, pero quien no paga la hipoteca no lo hace por capricho. Es más, en el procedimiento hipotecario no solo se dirige, como bien ustedes saben, contra la vivienda hipotecada, sino que puede dirigirse contra el resto de bienes del deudor, contra los garantes, contra las nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quien está en situación de impago de una hipoteca es porque no puede pagarla. Con eso bastaría. Pero admitamos que estas exigencias que ustedes plantean en el Real Decreto son plausibles, son válidas. Admitámoslo, a menos a efectos dialécticos. ¿Con esto es suficiente? No. Vamos a suponer que un ciudadano cumple, o una unidad familiar cumple con estos cuatro requisitos. ¿Qué le exigen ustedes a mayores? Pues uno, que esté en una de las situaciones que seguidamente les voy a describir. Uno, que sea familia numerosa. Si además de esto es familia numerosa, se libra del desahucio. Dos, que sea unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. Es decir, si usted es padre o madre, soltero o divorciado, tiene un hijo a su cargo, no dos, usted se va a la calle. Aunque cumpla con los cuatro requisitos que ustedes establecen en el Real Decreto. Eso deja a un montón de familias fuera. Tercero, dicen ustedes que sea una unidad familiar con un menor de tres años. Entonces, si usted es unidad familiar, no monoparental, una unidad familiar al uso, con padre y con madre, o con padre y padre, o madre y madre. Y usted tiene dos hijos, y esos hijos superan la edad de tres años, aunque usted esté en la situación que antes he descrito, con las cuatro medidas que cumplan, usted se va a la calle. Y sigo avanzando. Pero vayamos a casos todavía más sangrantes y más graves. Usted no es familia numerosa. Usted tiene dos hijos a su cargo. Los dos son mayores de tres años. Y usted está en el paro. Bueno, pues si no se le ha agotado la prestación del desempleo, usted se va a la calle. Explíqueme ustedes con qué están ustedes jugando. ¿Qué es lo que pretenden ustedes resolver con este Real Decreto? Cuando nosotros decimos que es un parche, cuando nosotros no nos hemos prestado a este acuerdo, teníamos motivos fundados para hacerlo. Lo que hubiera sido indecente es, después de tanto tiempo, apoyar esto. Nosotros hemos cometido nuestros errores y los hemos admitido. La primera vez que Izquierda Unida planteó aquí una moción en relación con este asunto, y alguno nos reprochaba de por qué no la habíamos planteado, este representante de los ciudadanos dijo claramente que no lo hizo porque no se sentía legitimado para ello. Lo que no me privaba, lo que no nos privaba de apoyar las iniciativas que tomaran otros grupos. Ahora bien, ¿qué quieren ustedes? Que nos pasemos esperando eternamente a que este problema se solucione sin hacer nada. Porque tenemos una obligación. Y si hemos cometido errores, tendremos que rectificarlos. Lo que no podemos permitirnos es el lujo de estar parados sin edíe permanentemente o hacer cosas como estas. Por eso les digo que este es un Real Decreto hecho a la medida, a la carta de la banca española, que es la única con la que ustedes se han sentado a negociar con el verdadero propósito de incorporar sus propuestas. Si ustedes se hubieran sentado, no solo con el Grupo Socialista, sino como también les sugerimos, y por cierto, no a petición nuestra, es el Gobierno el que nos llamó a negociar, no nosotros los que llamamos a negociar al Gobierno. Si ustedes hubieran escuchado a alguien más, si ustedes hubieran atendido a alguien más, este Real Decreto no se habría aprobado en estos términos. Si lo han hecho es porque solamente han atendido a los intereses de los de siempre. Y ese es el problema. Y concluyo esta intervención haciendo una referencia a la enmienda que presenta Isidro de Unida, que por cierto me viene muy a cuento para pedirle a la señora Vidal que nos pida disculpas. Ustedes piden la permuta de las parcelas de las Heras por viviendas en poder de los bancos y que están en este momento siendo objeto de desalojo o que estén vacías. Me parece una medida razonable, porque además entiendo que son unas parcelas que pueden ser interesantes. Y usted no responsabilizó, señora Vidal, de que la primera de las subastas de esas parcelas quedase desierta. Le advertí que sucedería lo mismo en la segunda y que usted no nos podría culpar ni responsabilizar de ello. Y le pedí que nos pidiera disculpas si eso sucedía. Porque usted no responsabilizó, señora Vidal, usted nos hizo responsables de que el Ayuntamiento no recaudara, entonces creo que eran cinco millones de euros del importe de la subasta. Y ahora se ha cumplido lo que nos dijo el señor Sánchez, que los constructores no entran porque no les interesa el suelo y porque además tienen que poner una cantidad de dinero muy importante como aval para concurrir a la subasta. No porque el Grupo Municipal Socialista exigiera lo que finalmente ustedes hicieron, que esas viviendas se pusieran a la venta como viviendas de protección oficial al 100%, cumpliendo con los acuerdos del Pleno. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Ahora sí, señora Sánchez. Muchas gracias. En fin, lamentablemente el Grupo Popular no muestra la altura de miras que demandábamos en nuestra primera intervención, porque al Partido Socialista le reprochamos que reaccione tarde. Pero es que ustedes, señor Enríquez, no reaccionan nunca, ni en el Gobierno, ni en la oposición, ni desde el Gobierno Central, ni tampoco desde los ayuntamientos. Habrá que esperar a la rueda de prensa posterior para que anuncien ustedes alguna medida descafeinada con la que puedan aparentar que hacen algo y oculten que se niegan a dar soluciones reales. Porque, miren, cuando los problemas son tan graves, yo creo que hay que mojarse. No basta con asesorar a la gente cuando sabemos perfectamente que la normativa pone todo en su contra. Vamos a limitarnos a informar a la gente de que la ley les deja en la calle y, además, con deudas. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el ayuntamiento, desde el último anuncio, desde que trajimos la última moción sobre este tema? Ustedes siguen tratando este tema como si fuera un problema, varios problemas individuales, una suma, y no un problema social de primer orden. ¿Qué es lo que es? No es cuestión de informar a la gente para que cada familia intente buscar una solución por separado, una solución individual, sino que desde los poderes públicos debemos buscar una solución global a este drama. En lo que podamos hacer desde el ayuntamiento nos tenemos que poner ya, señor Enríquez. Y, además, desde lo que no podamos hacer desde aquí, sino que haya que instar a la comunidad autónoma y al Estado, hay que hacerlo también. Porque la gente que se está yendo a la calle también es la gente de nuestros barrios. Ocurre en la ciudad de Valladolid. No es algo ajeno a este ayuntamiento. Y es que, mientras las instituciones no dan respuesta, la ciudadanía es la que se organiza en muchas ocasiones para plantar cara y evitar los desahucios. Paradójicamente, mientras ustedes se están negando en banda en aprobar esta moción, hay mucha gente que no tiene responsabilidades públicas, pero que es mucho más responsable, que están intentando detener una subasta en los juzgados de la calle Nicolás Almerón. Y el 15 de diciembre seremos muchas las personas que reclamemos en las plazas de este país una solución digna y real al trama de los desahucios. Porque la solidaridad, señor Enríquez, en muchos casos ha amortiguado el golpe. Pero hay quien no ha encontrado esa solidaridad ciudadana y ese apoyo y, presa de la desesperación, ha optado por quitarse la vida. Tenemos un caso muy reciente y muy cercano, el de la señora de Peñafiel, lamentablemente. Y a esas tragedias hemos tenido que llegar para poner a este problema en la primera línea de la agenda política y gubernamental de este país. Más de 400.000 desahucios más tarde. Se dice pronto. Y aunque el gobierno haya hecho poco, prácticamente nada, no sea que la banca se le vaya a cabrear, ha servido para poner de relieve que era un problema de voluntad política. Era un problema tan solo de voluntad política. Porque si no se ha hecho nada hasta ahora, es simple y llanamente porque no se ha querido. Pero no basta con mostrar preocupación y anunciar medidas de bajo perfil. Porque eso puede durar lo que dura un titular de prensa, pero cada vez los titulares de prensa los marca lo que ocurre en la calle. Y en la calle muchas familias están teniendo que dejar sus viviendas. Y eso no se tapa con ruedas de prensa o se soluciona o se es cómplice. Se soluciona o es cómplice. Es que es así de claro. Por acción, además, o por omisión. El problema de la vivienda en nuestro país es tan grave que lleva a que hay una media de 250 desahucios al día. Y usted lo ha dicho, señor Enrique. Existen 6 millones de viviendas vacías en este país. ¡Qué paradoja! Esa situación, además, puede resolverse interviniendo los stocks de viviendas, que son propiedad de los bancos, tanto de los privados como de los que están intervenidos. Pero necesariamente, para llegar a una solución radical, se tienen que cambiar estrictamente las reglas del juego. Las reglas, sus reglas del juego. Miren, tienen ustedes una obligación moral, pero también legal. Como acabamos de festejar el aniversario de la Constitución Española, recordaremos aquí algunos artículos como el 29.1. Y voy terminando. Que dice que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Y nos damos cuenta de que las familias necesitan techo. Por supuesto, también tenemos que sacar a relucir el artículo 47, que no solo reconoce el derecho a una vivienda digna de manera abstracta, sino que dice que los poderes públicos tienen que promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Señora Sánchez, le ruego concluyan. Sí, ya voy concluyendo. Pero también quiero hablar del artículo 128.1, que dicen que toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Mire, señor Enríquez, les toca ahora tomar parte, quieran o no, ponerse del lado de la gente, reparar una injusticia que se está cobrando vidas, incluso literalmente. No vale ninguna postura equidistante y permítame ilustrarlo para terminar parafraseando a León Felipe. Maldigo la política concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la política de quien no toma partido hasta mancharse. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Para cerrar el debate, señor Puente. Señor Puente, tiene usted la palabra. Señor Enríquez. Sí, muy brevemente, para que pueda cerrar el señor Puente. Pues mire usted, no es la banca la que está ahora diciendo grandes cosas a favor del Gobierno. Yo recuerdo al señor Botín que no quería que se adelantasen las elecciones. Ese sí que fue uno de sus principales aliados meses antes de finalizar el Gobierno del señor Zapatero. Así que, realmente, eso yo creo que es un gesto bastante elocuente de cómo estaba la banca de cómoda con ustedes hace apenas un año. Pero dice usted, señor Puente, que es que el Gobierno se mueve cuando ustedes proponen. Eso es falso también. El Código de Buenas Prácticas que aprobó el Gobierno se hizo en marzo. Tres meses, tan solo tres meses, no sé si llegaba exactamente, tres meses después de haber tomado posesión el nuevo Gobierno de España. En tres meses ya el Gobierno de Mariano Rajoy movió ficha en este asunto. Y ustedes, esta gráfica que está en Internet, en cualquier página inmobiliaria de España, aquí ven el incremento de ejecuciones hipotecarias en su último mandato, en ese que no había crisis. Ven todas las barras, cómo han ido evolucionando desde el año 2008. A ustedes les estalló, en su último Gobierno, les estalló desde el año 2008 toda la eclosión de ejecuciones hipotecarias en España. Esta es la gráfica. Estas son las líneas rojas reales, señor Puente. Estas son, señora Sánchez. Esto es lo que la izquierda española se encontró y no hizo nada para atajarlo. Y ahora vienen ustedes con apreturas a otros que sí que estamos demostrando en todos los gobiernos, en todas las instancias de los gobiernos del Partido Popular, que hemos movido ficha tanto en el Estado como, digo, en el mes de marzo, tres meses después de haber tomado posesión, como con este real decreto que ustedes no han querido apoyar. Señores, se legisla en el Parlamento. Usted dice, habla mucho de la Constitución, tiene muchos más artículos. Algunos, como el derecho a la propiedad y muchos otros, la función social de la propiedad. Y, desde luego, no ampara las conductas que algunos de sus militantes están teniendo de ocupación de la propiedad y de alterar el orden público de la sociedad española. Eso de echar gasolina a los conflictos que decían ustedes antes, pues son ustedes, desde luego, desde su formación, unos auténticos expertos. Por lo tanto, menos leer la Constitución y más aplicarla y cumplirla, señora Sánchez, desde las filas de los comunistas españoles. Por lo tanto, el Partido Popular ha actuado desde el Estado, está actuando desde el Estado. Está muy bien que reconozca usted que fue el señor presidente del Gobierno el que les invitó a ustedes a hablar. No tuvimos que esperar a que ustedes lo hicieran. Se está moviendo ficha y se ha movido ficha desde el Gobierno regional de Juan Vicente Herrera con los ayuntamientos más populosos y diputaciones de toda Castilla y León. Y, desde el mes de noviembre, este ayuntamiento está prestando un servicio de apoyo, de asesoramiento y de atención a las familias con riesgo de padecer desahucios. Y que hemos duplicado ese servicio que empezó a principios de noviembre con un día solo a la semana y ya estamos prestándolo dos días a la semana. Ya han pasado por él 31 personas, han sido las atendidas. Y es un servicio que atiende a todos. Se ha atendido de esas 31 personas a personas inmigrantes, seis de ellas, a cuatro de minorías étnicas y a otras personas, a todos los que van, se les atiende. Y las situaciones que se están empezando a diagnosticar y a testar son de personas, de trabajadores autónomos, de trabajadores por cuenta ajena, sin vida laboral. Es decir, un servicio universal y no demagógico, señores de la izquierda. Así es como se trabaja, así es como se arrima el hombro desde todas las instancias de la Administración Pública Española. Y así lo está haciendo el Partido Popular desde el Gobierno del Estado, desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León y desde el Gobierno de este ayuntamiento, aunque les pese a ustedes. Por todas esas razones no vamos a apoyar la demagogia cuando se trata de las necesidades muy dramáticas de los españoles. El mensaje suyo está muy claro, el de la izquierda. Quien deba que no pague, aquí barra libre. Eso es lo que ha dicho usted y oyéndose ha tenido que rectificar, diciendo, bueno hombre, el que sea para vivienda habitual. Es una vergüenza lo que están ustedes planteando a la sociedad española. Una auténtica vergüenza. Ese no puede ser el mensaje, que el que deba no pague. Hay que ejercer, sí señor alcalde, la solidaridad a quien realmente lo necesita. Y por eso la vicepresidenta del Gobierno ha tenido que decir y encargar al Instituto Nacional de Estadística que realmente se nos informe a los españoles de cuántas de esas ejecuciones hipotecarias son desahucios de viviendas. ¿Cuáles de esos desahucios de viviendas son de vivienda habitual? ¿Cuáles de esos desahucios son de locales comerciales? Señores de la izquierda, necesitamos datos porque ustedes los han ocultado durante todo su Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Enríquez. Para cerrar el debate, señor Puente. Bueno, si al final, señor Enríquez, le sale a ustedes la ideología. Ustedes llaman a Izquierda Unida al Partido Comunista, ustedes son el partido conservador de la derecha española y le sale la ideología por todos los poros. Cuando usted dice que lo que pretendemos es que el que debe no pague, le pregunto si no es eso lo que está sucediendo con la banca española. ¿O no somos los ciudadanos los que estamos sufragando sus deudas? Le pregunto si no es eso lo que está pasando con los tenedores de suelo que se enriquecieron con la burbuja inmobiliaria y a los que se les están permitiendo quitas de deuda y aplazamientos que no se permite al común de los mortales y a la mayoría de los ciudadanos. Si usted se refiere también a eso o usted solamente se refiere a los débiles, señor Enríquez. Mire, yo no he venido aquí a hacer un cruce de reproches ni, desde luego, a hacer demagoje, como usted dice. Y, por tanto, he venido a analizar lo que este Real Decreto supone para la ciudadanía y cuáles son las soluciones que nosotros proponemos. Y, antes, no he aludido a una cuestión. Ha hecho usted referencia a ese Fondo Social de Viviendas que el Real Decreto establece que debe instar el Gobierno o que debe el Gobierno promover un sector del Fondo Social de Viviendas a negociar con el sector financiero de nuestro país. Bueno, pues resulta, señor Enríquez, que nos encontramos con que el Gobierno titular del Banco Malo de reciente creación nos anuncia que va a proceder a la demolición de una parte importante de las viviendas a las que va a acceder en propiedad este Banco Malo. Este es el Fondo Social al que ustedes se refieren. ¿Se da cuenta usted, señor Enríquez, que este decreto, aparte de ineficaz, es absolutamente papel mojado? Ustedes, con el Banco Público, con el Banco Malo, se van a dedicar a demoler vivienda. Y ya es increíble leer como, por ejemplo, ustedes van a encomendar la liquidación de los activos del Banco Malo a una firma llamada Álvarez y Marshall, que procedió a la liquidación, ¿saben de quién? De Lehman Brothers. Pues suponemos que por enchufe del ministro de Economía, señor De Guindos, que trabajaba para esta empresa, que tampoco pagó sus deudas. Eso es lo que van a hacer ustedes. Por cierto, una empresa, señor Rubio, no está el señor Rubio, dedicada, especializada en problem solving, que es una de las cosas de los términos que le gustan a la derecha y especialmente a la derecha de esta ciudad. En definitiva, y concluyo, señores del Partido Popular, señores del partido de la derecha conservadora de este país, la realidad va por un lado y ustedes van por otro. Las familias tienen unas necesidades y ustedes se han decidido claramente a no atenderlas. Ustedes hablan de unas cosas o hablaban de unas cosas y hacen las contrarias. Y eso es lo que está llevando a este país a una situación cada vez más difícil y cada vez más insostenible. Ustedes son los que en este momento tienen el poder absoluto en todo el país. Gobiernan España, gobiernan la comunidad autónoma, gobiernan nuestra diputación y gobiernan nuestro ayuntamiento. Son a ustedes a quienes les corresponde tomar las decisiones y es evidente que no tienen ninguna voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Entiendo que afecta la enmienda de adición que ha presentado el grupo de Izquierda Unida. Pues se somete a votación el texto presentado con la enmienda incorporada. Votos a favor del texto resultante, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra.